Para el año próximo, la Secretaría Estatal de Turismo gestionará un presupuesto de más de 400 millones de pesos para proyectos significativos, obras en las cuales también participará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y los Municipios. Lo anterior lo informó Hugo Burgos García, quien refirió que a pesar de que no se tiene el presupuesto completamente confirmado, por parte de la Federación confía en que existe el apoyo de parte de gobierno del Estado para realizar programas y construcciones en toda la entidad para promover la actividad turística. Nosotros lo traemos a las tres, sector federal, Comisión de Turismo y la Cámara de Diputados, para ver realmente qué va a pasar, no tenemos todavía ningún inicio. Yo este miércoles tengo una junta con el Secretario de Turismo, Comisario Torruco, todos los secretarios de turismo del país nos vamos a reunir el túnel, donde ya nos llegan a la dinámica y qué presupuesto, pues yo posteriormente puedo les informar. Lo que sí les puedo informar es que hemos hecho una propuesta de arriba de 400 millones de pesos, en el que el señor gobernador me permitió hacerla, quiere decir que si tolamos el pari-paso, contamos con los recursos del Estado. Un hotel que se construirá en la isla de Tzibanzá, Cadereyta, rehabilitación de la iglesia de San Miguel Arcángel del Centro Histórico de Huimilpan y los trabajos para construir un museo y mejorar el acceso a la pirámide de El Pueblito son los tres proyectos más ambiciosos. Además de la implementación de una red de Wi-Fi en los Pueblos Mágicos y de la realización de un parque ecoturístico en Amealco, La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, destacó que con estas propuestas la actividad económica local sería explotada y no habría necesidad de que la gente migre hacia la zona metropolitana para buscar nuevas oportunidades laborales. Con imágenes de Francisco Maldonado, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.